qué pasa voy a su cliente aquí de vuelta con proyazon boy este iba a ser el episodio número 3 pero en el anterior episodio grabé con un cambio de grabar el juego con cámara y resultó pues que fui tonto grabé con los dos pagas creía que se iba a ver pero como este juego es muy oscuro donde se vio una mierda así que este va a ser el episodio 2 pero os voy a enseñar lo que pasó lo muy importante en el anterior para que no aparezca detalle vale? atentos que os va a gustar vamos a ver hay taqueras que van a trazar zombies vei 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 coña oh dios ahí dale ahí cabrón ah ya le da ya le da ya le da ahí dale ahí dale ahí no voy a morir, 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 no Corre, corre Corre, oh mio Dios, que no puedo con ella Bueno, después de eso, vamos a empezar Bueno, vamos a empezar Por fin funciona azul, antes no me iba azul Bueno, en el caso que No puedo dormir, que de día o de noche De noche, vale Bueno, tengo un martillo, tengo cosita Buscamos a darle al aire alimentario Antidepresivo Muy cargado y muy cansado Apenas poder correr, vale, estoy muy cansado Vengo de dormir, porque estoy cansado Bueno, vamos a ver Tengo mucho peso, ¿no? Vamos a meter mi mierda aquí No lo puedo guardar Tranquilizante Ay, mira, 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 mira Mira, 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 mira Toma patilla Ah, mira Muy cansado No se ha tomado Vai ser a, debe haber tomada vitamina Se va a poner, tío, tofarruco Es que no se la toma así bueno, debería de guardar lo que es la vitamina y eso en otro lado la verdad de ver vale, por ejemplo aquí puedo guardar lo que es la vitamina esto ahí tirita sonífero pantalón de venda, sábanas ahora me guardaré analgésico voy a dejármelo, antidepresivo lo dejo aquí lo dejo aquí también, los tranquilizantes vale debería de llevarme algo de comer por si me diera hambre por ejemplo yo aquí algo de comida tengo lectura ah, que bonito tarda un pelín en hacer fetos, las pastillajas y eso me dame algo de comida por ejemplo, crema de cacahuete y el tema de subir como llevo esto es que ah, más contenta estoy subiendo vale vamos por la puerta de atrás ahora por aquí recordad que por otro lado tenemos la casa esa de médico tengo conseguido muchísimas cosas cosas muy interesantes también los que era bueno, los que era los que era una vez soñan disparos mientras que todo es mía me quedé un poco un cadafax pero y hay un samba esta es la que me ha visto ya está por culo anda ya pero que no pilla experiencia venda de vendad me ha subido algo a la cocina claro joder que pesadisco va subiendo de todo vendría la experiencia no me deja de que me torna así muy bien el boca va al sueño ¿Cómo va para cambiar de arma? Si me aporto de esa Me cago en la María Encima no me corre La chava como está muy cansado Me he quedado sin pila en el ratón Muy mal Me he quedado sin pila en el ratón Más mal que tengo aquí guardado Una cuanta Pila de básica para cambiarla Vamos a hacer una pausa Me he quedado sin pila Al ratón Aquí tengo comida Ya no Vale Vale Pero si He puesto a cerrar la cortina Vamos duerme Mientras miro yo Mi móvil Mi mobile Me ha dado sed Muy acabado Vale Hoy lo tiro Estoy muy cansado Ya se la he ido Vale Muy acalorado Vamos a hacer una pausa Y voy a cambiarle a la pila de ratón Vale Que no me fío Vayamos que se me joda Ya tengo pila nueva Son las siete Menos diez En el juego Los buzones no me da para mirarlo No sé si habrá algo O no Aquí lo quería ya Seguramente me dejé Algo Aquí es donde yo me quería Hacerme la La fortaleza Bueno la fortaleza El refugio Pero pasa que Hay Está toda la tona rota Hasta que no se puede reparar La tontería Aquí hay un zombie Tírate Tírate Ahí Ah ya Ya me he cargado Hay otro Me voy a asomar Este Este Llamavito Va por culo No, 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 no. Oh, 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 oh. Me ha mordido. Joder, joder. Joder. Voy a ir a tomar por culo. Un hueso roto. Corre, 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 como sea. No puedo con el aso. Tengo en cuenta que ahora mismo... Vendarse antebrazo. Vendarse. 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 Ve. akers4x4x4x1X5. Ya, ya, puedo dormir, ya. ¿Dónde mi casa? Cago en la madre. Ya, 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 ya. Vamos a ver, mientras que duerme se le cura a Armin, ya no va. Bueno, más tiros. Muy cansado. Pero ahí tengo que ir, pero tengo que deshacerme como si a los... De los zombiazos. ¿Qué es el tema? Aunque está muy cansado... La vitamina no la tengo, ¿verdad? Mira, aquí tengo vitamina. Tranquilizante. Zonifros, tirita. Antidepresivo. Tudia, llevo una mochila que parezca un drogata. Pago un camello contra lo que llevo en la mochila. Empiezo una partida por tu jugador. A ver, tenemos... Bueno, nos vamos. Hay comida. ¿Qué es el tema de comida? Pila. Tablón. Tablón. Muy cargado pone. Ahora me abre. No, mira, mira, mira por el que está roto. Mira, entra. Me pique al lado. Y ahí algo aparece. Vale. Libro. Jalpapé. 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 la calle dijo no puedo continuar mensaje la verdad que para ser tu obrero no puede ser una mierda claro, más fuerte para la carpintería y eso y no puedo correr vamos a llevar los taderos ahí a mi casa ahora tengo sed voy a tener una botica de agua hombre como para una taza de agua y una botica encima va cargado voy a tener una botica de agua y aquí voy a dejar en tablet he cargado por si me quita todo eso ya está ahora se ha puesto el sumifro y la principal vamos a ir arriba mira aquí hay una barbacoa aquí no he venido aquí se ha venido vamos a ver que pasa que lo que hay es comida ahí arriba lo de los zombies yo no lloro a uno este va a caer aquí hay un hijo put aquí hay un hijo put y encima de perencia ya subo de aquí hay un hijo put aquí hay un hijo put y aquí hay un hijo put y aquí hay un hijo put chocolate bueno aquí hay mucha cosita eh lo que me puedo llevar mejor ya no pasa en bruna nos vamos a ir ya nos vamos a ir ya que llevo comida vamos para un día que cobrad tío que pasa que lleva una una vasca en la mano como corre muy cansado acabo de caer a la casa ahí está bien no sé cómo se hace esto pero se puede cambiar el tiempo para que vaya más rápido y más lento cansado ya vamos a llegar a la casa y mientras más cargado más se cansa más voy a arrumar a ver vamos a guardar comida aquí canadoria uva tomate sandía rábano refreco puerro platanico maracatón maíz magdalena kelchuk fresatura chocolate y ya está a ver agua y vamos a dormir a dormir vamos a dormir payol a ver la puesta viene los payos zombies no come a ver mientras tenemos una una rabia zombie ahí uff perir aquí mi muñeco de jay no hasta el fin se ha mirado y en este fin se ha quedado el perro pues ha hecho de noche queda de noche estoy a solo de una mañana y donde da sueño dice pues amigo mío y te lo que se apaga no te va a trancen ya talú no me quiero dejar mucho de la casa no veo no veo aventurarme de noche no veo aventurarme de noche y si ve y dangeru 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 ya sopra mucho aire lo cierto como voy si oye como si hubiera una casa ahí está a un nuevo venido y aquí luce coño bueno vacío periódico lectura oye yo a mí es la zombie vale no sé esa música tan siniestra no sé si estáis viendo algo que está aquí no sé dónde está aquí el interruptor cuchillo cerilla cuchara no sé para qué trapo de cocina bolsa de plástico no tiene hambre algo en frente vámonos cuando llegas a ese zombie ahí me voy a comer lo que se comió maoma anda que ayuden vamos ya que me apoyo por mí estoy en sueño bueno pues ya lo vamos a dejar aquí por hoy espero que te haya gustado el episodio número 2 no es el 3 el 2 de payas on boy ya sabéis me gusta favorito si tenia opinión no quería aportar no quería guiar o sea soy bienvenido por demás nos vemos adiós y aporta tuya no quería no quería ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!